Y ahora tú, Memo Muñoz Hay un fuego en mi interior que me quema el corazón Son las llamas de pasión al fundirnos tú y yo Cuando estás junto de mí, siento voy enloquecer Pues mi cuerpo se estremece cuando me haces tu mujer Tú me haces llegar hasta el cielo, amor Y siento prisa, nubes de algodón Quisiera gritar al mundo, mi amor Que todos se enteren cuánto te amo yo Y esto es Memo Muñoz El Diablo de la Cucucumbia Y Nayeli Miel y Cumbia Memo Muñoz Como las olas del mar o el viento de un huracán Y es la fuerza de mi amor Como lava de un volcán Soy esclava del amor Ese amor que tú me das Empapados en sudor Nos quemamos más y más Me haces llegar hasta el cielo, amor Y siento prisa, nubes de algodón Quisiera gritar al mundo, mi amor Que todos se enteren cuánto te amo yo Música 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 Gracias por ver el video